Como parte de las celebraciones del 44 aniversario de Veracruz Agropecuario, el rancho El Perpetuo Socorro donará un ejemplar de semental de la raza Sardo Negro Mocho. Pueden participar todos los pequeños o medianos ganaderos de Veracruz que pertenezcan al Registro de Unidad de Producción Pecuaria, inscrito ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y formen parte de alguna de las asociaciones ganaderas del Estado. Quienes se interesen deberán aportar su documentación correspondiente, CURP, INE, teléfono, correo electrónico, comprobante de domicilio y la ubicación de su terreno, mismos que serán escaneados y enviados al correo electrónico. Veracruz Agropecuario arroba tvmas.mx Además, deben de demostrar que su rancho está libre de tuberculosis bovina, brucelosis en los animales y garrapata del género bufilus spp, y mediante un video de dos minutos como máximo. Nos digan por qué desean que el semental sirva para el mejoramiento genético de su hato ganadero, expresando su interés en protegerlo, brindarle un hogar y darle un trato digno. Para cerciorarse de que reciba las atenciones y cuidados correctos, quien se beneficie será bajo la elección de un comité integrado por veterinarios especialistas en bovinos. La donación quedará condicionada a que no se ejecuten actos de comercio o sacrificio con el ejemplar, ni se le emplee para realizar trabajos superiores a los de su naturaleza o que afecten su salud. La convocatoria se abre el 4 de mayo y se cierra el 14 de junio del presente, y el 8 de julio del 2024 se presentará a la persona beneficiada de dicha donación en el programa Veracruz Agropecuario. Para mayor información, consulte la convocatoria en la página de Facebook de Veracruz Agropecuario. Veracruz Agropecuario, 44 años produciendo orgullo.